Bueno, llevo viviendo aquí en el barrio toda la vida, en el barrio del Bonaire, y viviendo aquí a Cantus 6 de toda la vida, desde los 7 años. Pues hacer actividades, no estar en la calle, jugar al fútbol, estar aquí en el futbolín, tener amigos, conocer a gente. Bueno, conocí a un amigo que juega al fútbol y me trajo para jugar y todo empezó ahí. No, porque siempre me divierto, estoy siempre jugando. Ves a los chavales del barrio y eso, y pasas un buen rato, en realidad te olvidas de muchas cosas, y no sé, creo que todo lo que aporta es algo constructivo. Pues, por ejemplo, hacemos varias actividades y pues las tardes no me aburro tanto y me ayudan a hacer los deberes. Me ayudan en el refuerzo y divertirme. A lo mejor estaría en otros lados, a lo mejor no sacándole tanto provecho al tiempo. Quiero estudiar Medicina Forense. Me gustaría ser monitor, Desplay. ¿Cómo creo que será? Yo creo que ya es una entidad que lleva 25 años y espero que dure 25 años más. Y que los monitores, si ya hoy en día hay niños que venían a Desplay, ahora son monitores, y se quieren y se sienten en el proyecto, pues que siga habiendo personas que se involucren y que quieran ir a seguir y que ellos mismos vean la necesidad de tener un sitio y que siga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!